Cada vez se supone que es mejor Que alguien me explique por qué se supone que cada vez es mejor Oh Dinero Toma dinero Tú vete de vacaciones Haz un nuevo... Espérate El cartero acaba de traernos nuestra primera carta de un fan Ahora podemos poner a trabajar a nuestros fans Ahora la pantalla de visión general, vale Vale Tú genera un guión No, claro, es que... Espérate Ponte a entrenar La... La destreza ¿Cómo se llama la película? ¿Se me ha olvidado? Esta no la habíamos grabado ya No sé Bueno, el canela va a ser negro Inclusividad Por favor Ya la habíamos grabado Bueno, pues esta es la secuela, vale El reparto de secundarios No es muy importante Espero Espero que lo entienda también como no muy importante El canelas va a ser... En una cabaña de pino Y en una de leñador Para que nos entendamos Que no hay Que no hay Que no hay Caso No hay Que no hay Esa nos hubiese venido muy bien ahora. El canelas y la búsqueda del talismán perdido. El canelas ahora es un perro. Vale, y en lo que tú haces un nuevo guión de... Nuevo guión de... ¿De qué hacemos un nuevo guión? ¿De qué mierda hacemos un nuevo guión? ¿Acción, aventura o fantasía? ¿Aventuras? Vale. ¿Nombre y situación del protagonista? Dime el título de una película de aventuras en el que el protagonista se llame... Eso, o lo ponemos en aleatorio. Como hicimos con Nieves. En la que el protagonista se llama... Franchex Asensio. Y sea manco. La búsqueda de Franchex. La aventura de un héroe... De un héroe manco. De un héroe. Richard, te estoy haciendo trabajar de una de mierda... Que no es ni medio normal. Yo no sé cómo no nos mandas a la mierda. La ambientación. Es en una comisaría... El protagonista es un as. No. El protagonista es un impostor. Y el antagonista... Es... Un rival celoso. Yo creo que puede funcionar. Creo que puede funcionar. Tengamos fe. Tengla. Axel. Enjoy. Tengla. Espile. Bueno. Tengla. Tengla. Hay Poor. Tengla. 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 No te vacaciones hay un ratete para cuando te pongas a grabar estar a full. ¡Ojo! A ver. ¡Potter! Confiamos en ti. Confiamos en ti, Potter. En lo que tal, tú vas a hacer una peli de fantasía. Una película de ficción... No, de fantasía. La cual el protagonista sea el príncipe de la luz, pero le consuma la oscuridad. Me gusta el título. El príncipe caído, la batalla por la redención. El presupuesto no da pa' más. El protagonista de esta peli, por cojones... Tiene carga de Francesco este. La ambientación del príncipe caído. Tiene que ser. No jodas, ¿lo he puesto al revés? Un mundo de cuentos... El protagonista... El protagonista... Es... Un chico malo. Y el protagonista es un tirano. Porque no puedo... No, no puedo tal. Así que va a ser un tirano. No lembró. Estoy probablemente en esta peli de ame. Premió. e Yo voy probando. La búsqueda de Frances va a ser... ...en una presa... ...y en un rascacielos imperial. Sí, sí, sí. Yo lo tengo en la cabeza. Si el juego no lo entiende... ...no es cosa mía. Director o el cinematógrafo necesita ayuda. Tenemos que mostrar la escena desde el punto de vista de los personajes. Coño, pues un... ...un subjetivo. Es la típica escena que aparece desde aquí. Qué rollo... ...lo que ve. No la jugamos. A ver si... ...a ver si no nos comemos una puta mierda. Esto va a doler. Bueno. No. Todos nuestros competidores, invertir en ellos o comprarlos para aumentar nuestra cuota de mercado. Vale. Sentido tiene. No. 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 La propia madre naturaleza Me cuadra Me cuadra bastante bien El príncipe que ha ido en la batalla de Tal No sé exactamente Que es un rascacielo imperialista Pero Un rascacielos imperial Pero ahí está Todo el rato estamos al borde de la bancarrota Pero nunca caemos en bancarrota Oye Es un poco como mi existencia De por sí Es como siempre estoy al borde de todo lo malo Pero nunca pasa nada malo Pues ahí está Dame el dinero ya Exactamente O sea Esa es la historia Vale Entrena más destreza Mientras tú produces La película Cortometraje En tiempo Chachi Piruli Tiki tiki Del señor Potter Vamos a bajar un poco Los costes de producción Hacemos esto aquí Realteas Se está convirtiendo En Ser Básicamente La polla El camino De Samir Samir puto amo Yo ya me la juego A ver Uno de fantasía Casi a Que el prota Se llame Justo poveda Y sea albañil Me sirve Justo poveda Justo poveda Rollo Por lo que sea Es importante ese dato Rollo Lo pone En grande Abajo A ver La ambientación Es un mundo De cuentos En el que Protagonista Es un héroe Venido a menos Y en el Antagonista Es Un impostor El camino De Samir Aventuras Mira Celos erst sector auch Das rendo Desnilled N delle 甜 Desnille 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 ¡Gracias!